Foto, el debate Marimar Vega apareció más candente que nunca luego de su divorcio con el actor Luis Eresto Franco, de quien se separó recientemente por motivos que decidieron no dar a conocer públicamente. Lo que sí sucedió es que ambos publicaron a través de sus cuentas de Instagram un comunicado para confirmar su separación. Para evitar más especulaciones les queremos comunicar que tomamos en común acuerdo la decisión de separarnos. Los motivos creemos, es irrelevante compartirlos, pero aseguramos que no tienen para nada que ver con lo que se ha publicado o rumorado. Escribieron en el mensaje, nuestras separaciones en los mejores términos, les pedimos comprensión y respeto para este difícil proceso. Por lo mismo, no daremos más declaraciones al respecto, gracias por su apoyo y comprensión, añadieron. Tras cinco años de noviazgo, Marimar y Luis Ernesto ellos contrajeron matrimonio en el año 2015. Sin embargo, las cosas parecieron no funcionar del todo razón por la cual decidieron separar sus caminos. A pesar de que fue un momento complicado para ambos, Marimar parece estar muy estable en la actualidad, ya que compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que luce feliz junto a una amiga. A la orilla de una alberca, con lentes de sol y luciendo cuerpazo con un sexy bikini con el cual la actriz dejó al descubierto sus atributos. Estás guapísima, me encanta como te ves que hermosa eres Marimar, wow, super sexy, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores. Marimar Vega en bikini divorcio Luis Ernesto Franco separación Instagram comunicado superación ruptura. Marimar Vega